¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Manchester City 1, Inter de Milán 0, ganó el fútbol, por fin hay justicia y hay karma en esta Champions y Pep Guardiola el mejor entrenador de la historia del fútbol a pesar de las críticas, de las rajadas de la caverna, de lo injusto que lo han tratado, vuelve a levantar de manera brillante su tercera Champions, jugándose en su mejor jugador que se ha lesionado Kevin De Bruyne contra el antifútbol del Inter, que nada más empezar el partido empezaron con fingir las faltas, hacer las trampas, etc. y provocando a los jugadores del City y Guardiola hablando con sus jugadores para mantener la calma y ganar y al final han ganado. ¡Que llore la caverna! ¡Que llore la caverna y los anti-Barça y los anti-Guardiola! ¡Que sufren y que lloren todo el verano! ¡Enhorabuena a Pep Guardiola, el mejor entrenador del mundo y al Manchester City por parte de todos los culés de todo el mundo! ¡Pero ojo! ¡Esto no es todo! ¡Atención a esta noticia bomba de última hora! Una fuente deportiva muy importante a nivel mundial acaba de informar que Pep Guardiola podría anunciar mañana mismo, ojo, que puede ser el verdadero bombazo del año o de la década. Pep Guardiola podría anunciar mañana mismo su vuelta al Barcelona como entrenador. La misma fuente asegura que la posible vuelta de Pep Guardiola a los banquillos del Barcelona para la próxima temporada podría ser el verdadero bombazo de Jean Laporta, sobre todo después del fichaje fallido de Messi por el Barça. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça, Forza City, Forza Pep Guardiola. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!